Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y bienvenidos a la información del entretenimiento aquí en Cable Noticias. El terremoto no solo sacudió a México, también a los corazones de mucha gente. Veamos lo que escribieron algunos famosos en sus redes sociales. El español David Bisbal, México estamos con un nudo en la garganta y con el corazón en un puño. Rezaremos por nuestra familia de todo México. La cantante mexicana Julieta Venegas, mi tierra hermosa, ay. Antonio Banderas, con México en estos duros momentos, mucha fuerza también a nuestros hermanos que sufren la amenaza del huracán María. Marc Anthony, el poder de la oración es inmenso, seguimos orando por Puerto Rico y México, estamos con ustedes mi gente. Y el actor mexicano Gael García, carnales, abracémonos fuerte y respondamos a esto con cariño y solidaridad. Ayudémonos entre todos. Fuerza México. Ricky Martin, quien canceló un concierto que tenía previsto para hoy en México. Mi gente de Puerto Rico, el Caribe y México, mi corazón está con ustedes. Somos fuertes y unidos podemos con todo. Mucho amor. Y Marco Antonio Solís, mis oraciones con todos mis hermanitos de México. Somos un pueblo que siempre ha sido más grande que cualquier tragedia.